Donde estuvieras mi amor, no te olvides de mi Y con quien quiera que estés, no te olvides de mi Yo solo quiero estar, en tu pensamiento Por un momento creer, que tu piensas en mi Donde estuvieras mi amor, no te olvides de mi Aunque existiera otro amor, que te hiciera feliz Si guardas en tu memoria, un poco de cuanto yo te amé Donde estuvieras mi amor, no te olvides de mi Yo solo quiero estar, en tu pensamiento Por un momento creer, que tu piensas en mi Donde estuvieras mi amor, no te olvides de mi Piensa que yo mi querer, solo a ti te lo di Yo no consigo apartarte a ti, de mi existencia Donde estuvieras mi amor, no te olvides de mi No te olvides de mi No te olvides de mi Donde estuvieras mi amor, no te olvides de mi No te olvides de mi